Y de este tema se va a encargar Diego. Adelante, Diego. Gracias, chicos. Sí, bueno, está enmarcada esta actividad en el ciclo Río Cuarto. Cultura Río Cuarto en Casa es puntualmente el nombre que lleva esta segunda etapa que involucra creaciones en tiempo de cuarentena con los artistas independientes de la ciudad. El teatro es el que nos va a reunir esta noche. Recuerden que todos estos contenidos se suben diariamente al canal de la Subsecretaría de Cultura y allí es donde vamos a poder ver Susú, la varieté, para siempre inolvidable, que es el nombre que lleva este material, que es un homenaje justamente a Susú Abella a un mes de la desaparición física, pero seguramente con muchos recuerdos y con mucho por destacar del que es su legado hoy en el ámbito del teatro local. Está en comunicación vía Skype Katia Isaacson, que es coordinadora del grupo Las Hijas de Susú. Katia, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por comunicarse. No, gracias a vos por atendernos y bueno, por compartir con nosotros de qué se trata un poco este homenaje que vamos a poder ver a partir de esta tarde y bueno, justamente cuando se está cumpliendo un mes de esa pérdida que es tan importante para el ámbito del teatro local. Eso sí, tal cual. Hoy 4 de junio se cumple un mes. Cuando nos llamó Diego, la Secretaría de Cultura, para contarnos que nos ofrecía este espacio para el grupo, nosotros la verdad que lo único que pensamos es en hacer algo para la Susú. Es como que actoralmente y poética y artísticamente es lo único que tenemos en este momento en nuestra mente. Así que nos pusimos en campaña y bueno, es muy importante rescatar que nosotros somos un grupo muy numeroso y que es muy horizontal donde tomamos las decisiones en conjunto y cada una sintió también esto de decir yo quiero crear algo, quiero recordar, quiero esto. Muchas ganas de hacer teatro, que en este contexto de encierro es tan complicada y bueno, atravesada por esta emoción era el camino correcto. Y así también fue como muchísima gente se sintió interesada y bueno, como es un espacio reducido, mucha gente quedó afuera pero ¿sabes qué decimos? Que es el primero de muchísimos homenajes que le vamos a hacer a nuestra queridísima Susú. ¿Cómo es puntualmente? ¿Qué tipo de propuesta han elaborado para destacar la figura de Susú? Mira, elaboramos una varieté. Pensamos en principio que queríamos hacer el documental pero bueno, no nos daban los tiempos y tampoco estamos en condiciones en donde se pueda hacer una producción tan sensible como sería un documental. Entonces es una varieté que contiene, como te decía recién, representaciones artísticas basadas en la subjetividad de cada artista, que contiene anécdotas, que contiene reflexiones de compañeras y compañeros de su vida que fueron trabajando con ella desde hace muchísimos años porque Susú empezó su carrera teatral en los 80, acá en Río Cuarto. Entonces imagínense, son 40 años de experiencia que ha ido tocando ahí en los corazones de un montón de gente. Invitamos a muchos de ellos y como te decía recién, lamentablemente muchos quedaron también afuera. Y también hay música que la Susú estaba muy asociada con sus amistades a todo tipo de artistas. Entonces el dúo sur, el dúo sur, perdón, por ejemplo, presenta una propuesta hermosa. También tu colega Paula Esteco, Adrián Coy y Mayra Pedraza hicieron una propuesta musical muy bonita. Hay reflexiones de Ricardo Sánchez, Bachi Salas, gente que hizo teatro con Susú en su niñez, en su adolescencia y que hoy está viviendo en otros lados del mundo y que nos mandó su videíto ahí contando siempre cosas muy sensibles y muy, me animo a decir, revolucionarias. De algo, la Susú fue realmente una evolución. Katia, para alguien que no la conoce a Susú, que no la conoció, ¿cómo contarias cómo era ella? Bueno, la Susú era una loca, una loquita muy graciosa, que enseguida te daba la sensación de estar en familia con Susú. Enseguida te tocaba de una manera que vos te relajabas, te sentías muy cómoda. Ahora, te digo, la Susú trabajó con niños pequeños, ella trabajaba en el Rosarito Vera. Susú era psicóloga de carrera, digamos, estudió en Córdoba psicología, estuvo en el Cordobazo, también así como una posición militante muy interesante y cuando llegó a Río Cuarto trabajó en el Rosarito Vera con niños muy chiquitos, implementó un plan para trabajar desde el teatro con los padres de los niños que iban al Rosarito Vera. Luego también trabajó en el PEAM, cuando se inicia el PEAM, Susú, conjuntamente con Analia Vincenti, son las primeras docentes en trabajar teatro en adultos mayores. Y de esta gama que te digo, del jardín a los adultos mayores, abarcaba un montonazo. Y la gente la quería mucho por esto que te digo, era muy graciosa, ella tiene una personalidad, tiene una voz muy ronca porque fumaba un montón y era como muy... Ella misma era una varieté, por eso quisimos ponerle Susú la varieté a este primer homenaje que le hacemos porque podía hablar con cualquier tipo de gente de cualquier estructura, ella tenía la manera de llegar a vos y sacarte una carcajada o invitarte a hacer una reflexión muy interesante. Era así como en Río Cuarto un ser muy especial. Sería muy lindo que escuchemos, por ejemplo, las palabras de Ricardo Sánchez esta noche en donde él encuentra una manera muy interesante de describir esta complejidad que era Susú con la apariencia de ser muy sencilla. ¿Me explico? Sí, sí, claro. En ese marco, Katy, en el marco de ustedes, de lo que es el elenco y la gente que trabaja, te quiero preguntar por generaciones jóvenes, si en la ciudad ves mucha incentivación para esto, si pensás que debe ser un poco más, si pensás que más gente tiene que acercarse a lo que es el arte y el teatro, si está postergado o no, ¿cómo es un poco el panorama al menos de lo que puedes observar y de lo que te gustaría que pueda pasar en la ciudad? Bueno, yo siento que Río Cuarto está creciendo muchísimo en materia artística. Nosotros nos llamamos las hijas de Susú porque, bueno, las más grandes que estamos ahí, la conocimos a Susú, como te digo, desde hace muchísimo tiempo y vimos la progresión que tuvo el arte en nuestra ciudad y hoy me parece que lo que sucede es mucho más interesante. Hay muchos niños que se acercan a la actividad, hay muchos adolescentes, que es algo que ya está como mucho más familiarizado. El problema que tenemos en Río Cuarto, y me parece que en muchas partes también de nuestro país, es que la gente no está tan habituada a ir al teatro o va al teatro cuando viene una superproducción, a lo mejor algo que viene de Buenos Aires, se da ahí como otra validación. Y en realidad en Río Cuarto hay un montón de grupos y de personas que están muy actualizadas también en lo que tienen que ver con la materia teatral contemporánea y que tienen muchas cosas hermosas para ofrecer. Y eso es algo que también nos enseñó la Susú, a no quedarnos con lo clásico y lo estructurado, sino animarnos a estar en una continua búsqueda y de rupturas y de establecer nuevos códigos. Y eso para la gente resulta interesante. Si bien hay ahí una búsqueda y es algo como muy incipiente, lo que me parece es que eso, como te decía, que hay que animarse a ir más al teatro. La tele también, Netflix y toda la tecnología, ahí nos atrapa. Y más ahora en el contexto de pandemia, los actores, los artistas, estamos atravesando una situación extremadamente complicada porque nuestra profesión ahora sí está como frenada. Si bien intentamos hacer cosas desde las redes, pero el teatro es el convivio, es ahí sentir la respiración del otro, es ver la agitación, es ver la emoción. Y eso, por ahora, estamos ahí en una pausa un poco dolorosa. Katia, estaba pensando que vos coordinás un grupo que se llama Las Hijas de Susú y que ya en el nombre hay un homenaje incluido. Esta noche van a ser otro y seguramente, como decías hace un rato, van a ser muchos más. Te pregunto por el legado de Susú. ¿Cómo crees que debe ser continuado? Bueno, mira, te cuento. Una de las cosas más importantes que tiene el legado de Susú es esto de lo horizontal, de que nadie es más importante que otro. Por eso yo no coordino sola a Las Hijas de Susú, sino que lo hacemos conjuntamente con Sandra Cardarelli y es un rol que ahora estamos nosotras, pero a sabiendas de que el año que viene va a venir otro y no es verticalista, digamos. Y eso nos lo enseñó la Susú. Por eso nos llamamos Las Hijas de Susú, por este deseo de poder hacer un teatro en donde no existe el personaje protagónico, sino que existe la comunión y la creación en común. Y el legado de la Susú para nosotros fue generar familia. La Susú tenía ese poder de hacerte sentir eso como entre madres, hermanos, primos, tíos, como con una sensación de privacidad también ahí abierta, cómoda. La Susú era una persona que, más vale que no por esto es que todo está bien, sino que hay un estudio, hay un camino, hay una rigurosidad que ella también nos enseñó a investigar, pero siempre desde el amor. Eso, vos sabés qué. Y lo que más nos asombró cuando, desde el fallecimiento de Susú, es que esto que nosotros sentimos y que nos marcó tanto en nuestra vida, lo sintió un montón de gente, pero un montón de gente. Que nos mandó mensajes, que escribió en Facebook y que encontró la manera de poder expresar que sentía esto mismo que a nosotros nos parece que es su legado. Mucha gente se sintió así como con la posibilidad de conocerse a sí mismo gracias a un trabajo que hizo con la Susú. Ojalá podamos eternamente continuar. Y una cosa más que tiene que ver con los jóvenes, como hablábamos recién, o quizás no solamente los jóvenes, con las personas que quizás nunca hicieron teatro. ¿Por qué los invitarías a sumarse a esta experiencia? Porque los invitaría a sumarse porque es una experiencia que te invita a jugar, que te invita a conocer al otro y que te invita a también poder hacer de tu pensamiento, de tus ideas, de tus emociones, que en la juventud está como tan latente ahí como una idea a manifestarse, el teatro es un canal maravilloso para poder hacer eso y que tiene una llegada súper interesante en las personas. Con Susú y también después de Susú, nosotros como grupo y otros grupos de Río Cuarto también salimos a la calle, hacemos intervenciones, llegamos, el teatro tiene la posibilidad de llegar al otro de una manera muy especial. Así que los re-invito, particularmente a los jóvenes. Y bueno, volviendo a la Susú, ella tenía una llegada con los adolescentes única porque eso te permitía que vos puedas, le daba importancia a tu propio discurso. Siempre le daba importancia a tu propio discurso y al darle tanta importancia te obligaba a repensarlo y a decirlo con mayor profundidad y con mayor claridad y trabajaba mucho sobre esa posibilidad y te hacía sentir realmente importante como somos todos. Entonces es una gran invitación para los adolescentes hoy en día que tienen tanto por decirnos. Katia, mi última pregunta, ¿quién tiene el copyright, los derechos de autor del nombre de las hijas de Susú? ¿Cómo sería? ¿Quién puso el nombre en definitiva de las hijas de Susú? Lo puse, lo pusimos juntamente con Florencia Rodés. Fuimos las creadoras y con Florencia nos conocimos de adolescentes. Re, súper, viste, cuando estás en la crisis mayor de la adolescencia, que tenés 15, 16 años, que no sabes ni quién sos ni qué tenés que hacer, caímos ahí con la Susú y fuimos tremendamente felices. Entonces ya después de cada una hacer su carrera y hacer sus estudios y profundizar, nos encontramos y dijimos, sigamos, sigamos con este legado y decidimos ponerle las hijas de Susú. También sabés que nos ayudó a tomar la decisión, la mismísima a Susú, que cuando le dije, che, tengo ganas de abrir un tallercito, bueno, Tomás, me entregó su libreta con todos los nombres, los números de teléfono de las personas que habían estudiado con ellas, para que yo les llame a cada uno y les diga que ahora estamos nosotros. Y ella se encargó también de avisarles que yo ya me iba a dar más clases, que ahora seríamos nosotros. O sea que nos habilitó así una puerta hermosa. Las cañamos muchísimo. Gracias por compartir con nosotros en Punta la M estos recuerdos de Susú a un mes de su fallecimiento y, bueno, la oportunidad para el homenaje que vamos a poder ver esta tardecita y que va a quedar allí subido el contenido, en el canal de la Subsecretaría de Cultura. Así que felicitaciones por el trabajo y hasta cualquier otra oportunidad que podamos seguir conversando. Acá estamos para cuando necesiten. Y un pequeño actor allí, Katy, que se asoma, ¿no? Un nieto de Susú sería. Un nieto de Susú. Ay, sí, que también la extraña, la quiere. Y recién cuando yo hablaba, él me iba dictando palabritas, lo digo. Acá con los auriculares no se escuchó, pero hubo textos que fueron de él. Gracias, Katy, un beso grande. A ustedes, buen día. Bueno, es Katia Isaacson, es una de las coordinadoras, ¿no? De un grupo horizontal, como ella misma lo menciona. No me dejan de, no sé si es sorprender las palabras, sino de, uno presta atención a todas las voces que he escuchado este último tiempo, desde que Susú no está, y hablan básicamente de lo mismo, ¿no? No solo de sus condiciones como actriz, como directora teatral, sino además de su don de buena gente, ¿no? Que es algo valoradísimo y hemos escuchado muchos de estos testimonios que nos hablan de la situación de pesar, de un vacío y de una persona que ha dejado huellas, en definitiva, en el ámbito local del teatro y que, por supuesto, va a tener su merecido homenaje, que va a ser el puntapié inicial de otros, chicos, ¿eh? Va a haber más material para seguir recordando el legado de Susú, que, por supuesto, tiene en las hijas de Susú, ya desde el mismo nombre, una especie de línea de conducta y de trazado que continuar. Me quedo con lo que decía recién Katia de la generosidad, ¿no? Esta cuestión de abrirle su agenda y decirle, bueno, ustedes van a continuar como sin despojo, me parece que es una actitud muy grande, ¿no? De las maestras que comparten... Y un mundo donde hay tanta competencia, ¿no? De esto es mío, esto lo creé yo, esto es mi patrimonio, ¿por qué se lo tengo que dar a alguien que recién comienza? Y en eso está el secreto, ¿no? En la apertura, en abrirse, ¿no? Por eso también, como decía Katia, en lo que ellas sienten, en la pérdida, también la sienten muchas otras personas que llegaron a conocerla. Así que, bueno, es un tremendo legado que nos ha dejado aquí en nuestra ciudad. Muchas gracias, Diego. A ustedes. Gracias.